¡Gracias! 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 Estar en Tu presencia y ad Trojan Revelamos Tu gloria, Señor Revelamos Tu gloria deseamos Y mucho más de ti Queremos tu presencia Jesús Dile Y al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder ¿Por qué no levantas tus manos Y comienzas a orar, Padre? Tiene un momento de intimidad con Él Que no importa lo que te esté distrayendo en esta tarde Piensa a orar a Jesús Gracias, Señor Puedo conocerte Y cada día más a ti Estar en tu presencia y adorar Revemos tu gloria Revemos tu gloria Revemos tu gloria Ay, que está sentado en el trono Ay, que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria 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 En esta tarde no te vas a venir, te vas a ir como viniste en esta tarde, amén. En esta tarde te vas a ir con esa bendición del Padre. Solo tienes que seguir adorando. Conocer más al Padre. Anélalo, anélalo de mi corazón. Dile tú eres santo. Santo, 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 santo eres tú. Vamos, levanta tu voz y le seguí, tú eres santo, 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 santo eres tú. Una vez más. Tú eres santo, 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 santo eres tú. No te canses, no te canses. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Dile tú eres santo, 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 santo eres tú. No te canses, no te canses, no te canses. Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder